Hoy, día del amor y la amistad, donde todos se regocijan y demuestran su amor y su amistad por su familia, por sus amigos. Reciban un saludo muy cordial y que pasen muy contentos y muy felices en este día. Todos los amigos cocuteños, norte santandereanos, colombianos y nuestros hermanos venezolanos. Que sea este día, día de regocijo y acercamiento. Un feliz día de amor y la amistad para todos. Gracias por ver el video.